Saludos Elizabeth en Estudios. Costa Rica este viernes pasado contabilizó una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de 1.830 nuevos casos de COVID-19, como lo informó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Una cifra que prácticamente pone en alarma al país centroamericano porque durante 10 semanas, desde hace 10 semanas, el país registraba entre los 300 y 400 casos diarios. Sin embargo, después de la Semana Santa, el país comenzó a registrar un rebrote de nuevos casos de COVID-19. Hasta esta fecha, el país contabiliza prácticamente 231.697 nuevos casos de COVID-19, son las estadísticas brindadas hasta la semana pasada. Otro de los datos que mencionaban las autoridades costarricenses es que en estos momentos se encuentran unas 300 personas en las unidades de cuidados intensivos y que el sistema de salud podría colapsar porque hay más personas que se están internando en los centros hospitalarios del país. Como sabemos, uno de los sistemas más robustos de la región centroamericana es Costa Rica y hasta este momento existe la preocupación. Se han dado unas nuevas medidas de restricción para evitar más contagios de COVID-19. El país pues en estos momentos entrará nuevamente a una restricción vehicular como la primera alternativa para evitar los contagios de COVID-19. Lo ha dicho claro el presidente Alvarado que no se volverán a cerrar los comercios ni las ciudades como se hizo a mediados del año pasado, pues donde se cerraron prácticamente varias ciudades. Y los comercios pues a partir de las 9 de la noche todos los comercios deberán cerrar y también la restricción vehicular inicia a partir de las 9 de la noche. Otro de los puntos que destacamos es que en estos momentos las autoridades policiales y las autoridades del Ministerio de Salud estarán investigando donde se realicen eventos masivos y también aquellas fiestas clandestinas que se han llamado aquí porque los bares y las discotecas todavía permanecen cerradas, sin embargo se han registrado algunos casos donde se han estado realizando estas actividades nocturnas. Gerald, el tema de que son más de 1.800 personas nuevos casos reportados esta semana es bastante serio, ¿no? El número es bastante alto. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees vos desde tu perspectiva periodística que han sido los factores que han influido en este rebrote? Y hasta el momento se ha hablado de un cierre de fronteras nuevamente por parte del gobierno o ¿cuál es la información que se tiene al respecto? Bueno, el rebrote como fue muy evidente el tema de la Semana Mayor o la Semana Santa, pues varios balnearios reportaron aglomeraciones de personas, muchas personas no estaban utilizando masquerías o no había el protocolo debido para evitar los contagios de COVID-19. Aquí se recomendó que las personas que visitaron las playas o los centros turísticos lo hicieran en los grupos familiares o las burbujas sociales como se conocen, pero aparentemente estas medidas no se cumplieron y esto es el repunte que de la semana del 3 de abril hasta la fecha, pues ya estamos hablando del rebrote, 1.830 casos es una de las cifras más altas que ha registrado Costa Rica desde que se dio el primer caso de COVID-19 en marzo del año pasado. Y con el tema de las fronteras, Costa Rica está apostando a la reactivación de la economía a través del turismo como la principal fuente económica. Todavía habían especulaciones de que se volvieran a cerrar las fronteras. Bueno, hace unas semanas Costa Rica apertó las fronteras terrestres. Desde noviembre Costa Rica está recibiendo a viajeros por la vía aérea y marítima. Sin embargo, pues hasta el mes de abril comenzaron a ingresar personas por los puestos terrestres. El turismo está siendo el tema económico que está dinamizando, reactivando la economía y pues para algunos expertos no es la mejor vía para que el país nuevamente cierre las fronteras por la generación de divisas. Hace pocos momentos, la semana pasada, la ministra de Turismo del gobierno de Ortega y Murillo estuvo acá en uno de los municipios fronterizos, en La Cruz, prácticamente para hablar sobre la reactivación turística de San Juan del Sur y La Cruz. Y pues no se ve de que se pueda cerrar la frontera, pero dependiendo del anuncio que den las autoridades, lo están haciendo cada semana. Este martes estará nuevamente el anuncio de cuántos casos ya se contabilizan. Bueno, Gerald, muchas gracias por la información muy detallada. Nos has comentado bastante de lo que ocurre en Costa Rica. Estaremos pendientes de enlazarnos con vos más adelante para saber cómo se desarrolla el tema. Nuevamente, gracias. Saludos. Gracias.